En Bordados Caps 629 te ofrecemos el bordado de alta calidad que necesitas para tu equipo de béisbol, softball, restaurante, boda, uniformes escolares, chamarras y todo lo que quieras bordarle a tus prendas. Nos ubicamos en Mercado Abraham González, Local 19, Ciudad Jiménez, Chihuahua. Teléfono 629-127-9152. Y recuerda, en Bordados Caps 629 somos tu mejor opción. Rebeca Guillén del equipo Sox de la Liga de Zaragoza, softball femenil. Rebeca, platícanos ya cuántos años jugando softball. Softball desde, no sé, creo que hace 3 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido? Me gusta, juego outfield y está bien padre. ¿Por qué softball y no básquetbol o gimnasia o voleibol? Bueno, antes jugaba fútbol, pero como empezó el COVID y la pandemia no tuve equipo y mi papá me preguntó si quería jugar softball. Empecé con softball y desde entonces he jugado. Ok. ¿Cómo van en la temporada? Bien, hemos ganado unos juegos, hemos perdido, pero sí, andamos muy bien. ¿En estos 3 años sientes que has mejorado tu juego? Sí, creo que mucho, porque antes siempre me banqueaban, pero ahora juego cada juego y está bien. ¿Algunas selecciones a nivel estatal aquí del paso? No, todavía no. Muy bien. ¿A qué crees que se deba a que a la mujer, a las jovencitas, les llama la atención el softball? Nomás ver juegos y pues si les gustan pueden jugar, si no. Y además pueden obtener una beca para la universidad. Sí, sí, pones un trabajo y haces todo lo que puedas. Gracias Rebeca. Sí, gracias. En avance, autoyantas y rines con César Cardoso. Tenemos el mejor servicio mecánico en el paso. Suspensiones, llantas nuevas y usadas, alineación y balaceo por computadora. Checamos tus frenos, tus amortiguadores, rotores, cambio de aceite, de buquillas, afinación. Para tu camioneta tenemos estribos, rines, llantas y paquetes de elevación de las mejores marcas. Todo en un mismo lugar. Avance alto Tyson Wheels, 4110 por mesa en Paso, Texas. Donde tus problemas con el auto terminan.